¿Por qué tu negocio le sigue vendiendo a 100 personas cuando puede venderle a más de 200 millones? Suena magia, pero realmente solo es Paypal, que te permite enviar y recibir pagos a cualquier hora desde cualquier lugar. No importa si son dólares, euros, libras o pesos, con Paypal puedes cobrar hasta en 26 monedas distintas. Comienza a conquistar el mundo y expande tu mercado a millones de clientes activos. Recibe el respaldo de Paypal y dale confianza a tus clientes en todo el mundo. Con Paypal podrás cobrar directamente en tu sitio web al integrar nuestros botones de pago. Inclusive, si no cuentas con un sitio web, podrás hacer cobros por correo electrónico o con un link personalizado. ¿Y cómo te pagan tus clientes a través de Paypal? Muy sencillo, deberán seleccionar Paypal a la hora de realizar el pago e introducir su correo electrónico y contraseña. Si les enviaste un formato de pago, lo recibirán en su correo electrónico y serán redirigidos a un sitio seguro de Paypal donde finalizarán la transacción. Con Paypal podrás vender a más de 200 millones de clientes en más de 200 mercados. Paypal brinda a negocios de todos los tamaños la flexibilidad para recibir pagos con tarjetas de crédito, débito o saldo Paypal. No necesitas una terminal para procesar los pagos. Integra botones en tu sitio web, envía un link personalizado o haz cobros por correo electrónico. Paypal es un sello de seguridad para tu negocio. Los usuarios sabrán que a través de Paypal no compartirán datos financieros contigo y estarán más dispuestos a finalizar su compra. A través de los programas de protección al vendedor, tus transacciones estarán a salvo. Sí, Paypal protege tus ventas cuando tus productos son enviados con empresas de logística reconocidas. Paypal es el aliado perfecto para las compras a través del celular, ya que es responsivo a cualquier tamaño de pantalla. También tendrás la posibilidad de ofrecer meses sin intereses a tus clientes. Con Paypal podrán elegir pagos desde 3 hasta 12 meses, lo cual te permitiría incrementar tus ventas. Tenemos muchos más beneficios como pagos recurrentes, suscripciones, botón de donaciones y más.